¿Estáis todas solteras? Ya salimos de nosotros ¿Estáis nerviosas o no? ¿Estáis en vuestra tierra? La verdad que no, por eso, me gusta en casa ¿Esto es como cuando alguien toca en su pueblo? Es muy especial, ya lo he dicho yo en Nacha Esto es muy especial, porque aunque sean poquitos En Madrid fueron un montón Pero aunque aquí sean poquitos Es como, no sé, son nuestros, no? Son de aquí al lado Hay gente muy cerca Entonces, mola Vamos ¿Has visto la sardina? La sardina es característica en Murcia Porque aquí se hace una fiesta Que se llama el entierro de la sardina Y es que se quema la sardina, como en la falla Esa no, esa está siempre ahí Pero se quema una sardina que cada año hacen nueva Y entonces la colocan ahí Justo ahí Y hay un desfile Bueno, toda la semana hay desfiles Pero el último día, que es sábado Es el entierro de la sardina La queman y entonces se monta aquí Tiran regalos para los niños y todo, es genial Vamos unos minutos tarde Espero que no se vaya nadie Espero que nos estén esperando Hace un poco de viento hoy Hace un poco de viento hoy Por cierto, he visto que me ha sido más chula Si Estas camisetas las vais a tener en LaTostadora.com Barra Ana Ivane A vuestra disposición Tanto esta, como la de que nunca dejes este churri con la trompa parada ¡Guau! ¡Guau! ¡Gracias! 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 Me abrazó con tanto cariño Como siempre ¿Cómo te lloras? Seis, ¿no? Es verdad, ¿eh? ¿Esta es toda soltera? ¿Dónde ya salimos? ¿Y lo que tenemos? ¿Tenemos a Susi soltera? Entonces cada vez vamos a un momento Pero sí, vamos a una puta foto de ella Vamos a un momento de la cuenta Vamos a probar pequeñito ¡Suscríbete! ¿No puedes tener un beso? No, no lo sabes Un beso tan guapo Nada que... ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.